Yo siempre lo he dicho, el que logra bajar una bendición del cielo a la tierra, esa bendición no te la vas a acabar tú, ni tu primera, ni tu segunda, ni tu tercera, ni tu cuarta generación, porque cada vez que Dios bendice, bendice para las generaciones venideras. Alguien diga gloria al Señor, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo me pregunto esto, ¿qué potestad, qué demonio, qué brujería, qué espíritu inmundo va a poder entrar en los hogares donde ahí habita el poder del Dios Todopoderoso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!